Señoras y señores, le corresponde entonces el tiempo con un máximo de 15 minutos, señores de jurado, en esta presentación cultural de productos agrícolas a la Junta Vecinal de Camiña. Adelante Camiña. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Entonces, vamos a presenciar en esta oportunidad la siembra y la cosecha del ajo. Del choclo, perdón, me fui con el festival del ajo. Bueno, la señora Frecia, como toda camiñana y toda persona campesina, agricultora, realizará en su chacra la tradicional siembra de maíz. Para ello, ha invitado a sus familiares y vecinos, quienes le ayudarán a realizar este proceso de la siembra. Primero, le ofrecemos los parabienes a la Madre Tierra, a la Pachamama. Le vamos a ofrecerle, ya como ustedes pueden ver ahí, vamos a ver la rica chicha de maíz, cerveza, coya, todo esto haciendo las veces para que la producción de los choclos sean buenos y se den de muy buena calidad. Esta tradición se ha perdido un poco con el tiempo, se ha ido perdiendo un poco, pero hay personas que aún la conservan y le dan el auge y la importancia a su predio, a su chacra, para tener un muy buen producto. En este momento, todos los invitados, los familiares, amigos, están haciendo las veces, ¿cierto?, con todos los licores que se trajeron para esta siembra. Ha de decirse que ya la tierra está preparada, está todo listo para llegar y sembrar. Bueno, ahora los hombres machos recios camiñanos van a empezar a ahollar la tierra, ¿cierto?, para que las mujeres empiecen a echar la maíz, la semilla del maíz y tapar la tierra. En este momento, la mujer ha empezado, esa es la semilla del maíz, a los hoyitos que ya dejaron los varones, otra dama va tapando lo que es la chacra. Después, cuando pasa el tiempo, después de 15 días, aproximadamente, sale el maíz y se le echa el primer abono. Esto es racionado, ¿ya? Antiguamente lo hacíamos con otro tipo de abono, otro tipo de salitre. El tiempo transcurre, transcurre rápidamente en camiña. El maíz ha crecido, el maíz está más grande, se fumiga, ya, y a la vez lo abonaron por segunda vez. Después de la fumigación, la señora que fumiga tiene que lavar los aros en un lugar de agua corriente, dejarlos en un lugar que sea de contaminación para nuestro medio ambiente. Una vez pasados los meses, pasados los meses, se cosechan los choclos. Han pasado ya varios meses y empezamos a cosechar los choclos. Es de más decir, los choclos de camiña son reconocidos por su rico sabor y su color blanco y con ellos se pueden realizar diferentes preparaciones, como la humita, el pastel de choclo, pan de maíz, tamales, etc. Las familias camiñanas comercializan los choclos en las ciudades cercanas, siendo esto su sustento para su hogar. Bueno, ahora le vamos a invitar a degustar los ricos choclos camiñanos. Hemos hecho todo el proceso, vimos la tierra, sembramos, germinó la semilla, crecieron, tuvimos los productos y aquí está el producto que van a probar cada uno de ustedes. ¿Qué va a hacer Francia? No tengo idea, pero se ve como interesante. Se ve interesante lo de Francia. ¿Ah? ¡Ah, ya! ¡Ah! Ya me imagino ya lo que van a hacer porque ahora sí que la están sacando. Señoras y señores, micrófono con mucho gusto. Le queremos entregar un tremendo aplauso porque en la tercera participación de esta tarde le corresponde a la Junta de Vecinos de Francia y la elaboración del pastel de choclo. Señora. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. El pueblo de Francia se dedicó a hacer un escenario especial para que sepan cómo se hace el pastel de choclo. ¿Ya? Entra Isidora, que es de Francia. Ella comúnmente hace los pasteles muy buenos. Va a empezar a sacar choclitos para ver cómo se realiza el pastel de choclo. Vamos, Isidora, vamos sacando los choclitos. Está por entrar don Juan, su esposo. ¿Dónde se encuentra don Juan? Don Juan Quispe. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué ha enseñado que ya se está por el pino esposo? Sí, pues. Sí, vas bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Don Juan Quispe, ¿se encuentra aquí? Don Juan Quispe, ¿se ha perdido el esposo de Doña Isidora? Don Juanito, ¿de dónde viene llegando usted? ¿A dónde andaba perdido? ¿Qué está haciendo? Don Juanito, tenía que hacer pasteles, ayudarle a su señora, prende el hornito. ¿Pero cómo se pone a tomar? Es el momento de que pongamos a hacer los pasteles. Dejen la botellita a un lado, Don Juanito. Mientras Doña Isidora con su comadre, Priscila y su comadre Isabel, se proponen a hacer un pastel de choclo. Y Juanito se propone prender el horno, veamos si lo prende. Vamos, Juanito, prende el horno. Las comadres ahí se dedican a pelar los choclitos y a pasarla por la máquina. Ya, Juanito, prendió el hornito. Bueno, Don Juanito, prendió el hornito. Vamos a apurar un ratito que prende el hornito, mientras las comadres esperan el choclito. Lo que pasa es que ya no sopla, Don Juanito. La chupa no me aparece. Ahí las comadres se dedican ahí a rellenar las hojitas, con el choclito lo pasan, le echan aceitito. Y ahí el Juanito todavía no prende el hornito. ¿Ya? Eso es lo que hacemos todos los agricultores de nuestra comuna de Camiña, es hacer el choclo, trabajar la tierra, para luego adosarnos los ricos pasteles y los choclitos cocidos con queso. Acá las comadres están haciendo, están todas unidas para hacer hartos choclitos, porque todas las comadres acá tienen hartas guaguas. ¿Ya? Y Don Juanito le va a charlar y compadre, aparece otro compadre, va a fulmigar los choclos, compadre, también está con el licito al lado. Estos son los amiguitos de Don Juan. ¿Por qué no fulmiga los choclos mejor? El lono está calientito para que vuelvan a hacer los pastelitos. Ya, compadre, fulmigue los choclitos, que se lo está comiendo el ratón. Y a usted se lo está tomando la botellita. Vamos, vamos. Está muy caliente el horno, dice la comadre, salieron los pastelitos. Bien calientitos los pasteles. Eso es lo que tiene la comunidad de Caminha, que trabajamos todo en conjunto. Ya, Don Juanito, deje la botella a un lado, ayude a sacar el pastel. Más, más. Y esa es la actuación de Don Juanito y el amigo. Gracias, gracias por todo. Y esa fue la actuación de nuestro grupo de Francia. Lo hicimos con mucho esfuerzo. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Le damos un aplauso más fuerte a Francia con la elaboración del pastel de choclo. El aplauso es para Chi Yaiza. Gracias. Hay choclitos, hay choclos. Hay choclitos, de camiña. Hay choclos, hay choclos. ¿Tiene? Sí. Hay choclos, hay choclos. No hay ni un casero, choclitos, alguien del público, choclos, 500. Allá viene una pitucona esa metinca que va a revolver y no va a llevar ni uno. Que la corral feo, que esto, que lo otro. ¿Qué opinas tú? Sí. Casera, casera, ¿cómo está? Hay choclitos, miren, están lindos los choclos tiernecitos. Los choclos están lindos, miren. ¿Cómo están vecinos los choclos? Están lindos, 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 ¿cómo usted? Bien lindos los choclos. ¿Cómo usted? Está bueno los choclos. Miren, miren los gusanos, miren. Con las pelotas. ¿De dónde es este choclo? Este chillaiza, estos choclos. No, muy feo, ¿qué es eso? Uy, que eres pituca, ándate mejor y no nos compras el hacha. Hay choclo, hay choclo. Hay choclitos caseros, hay choclo. A mil pesos nomás cada choclito. Dos por mil quinientos. Mira, 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 vienen unos abuelitos. Aquí los sanamos, aquí los sanamos. Con esto nos sacamos los balazos. Caseritos, choclitos. Hay choclitos caseros, miren. A mil, a mil, dos por mil, llévenlas todos para que hagan humitas ahí para el tata. ¿Cuánto le damos? 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 ¿Cuánto necesitan? Ojalá que se nos terceguen. Buenos quinientos pesos en choclo. ¿500 pesos? No, es muy poco, es muy poco. El ale, ¿no está el ale? Ya, ya, ahí ya es la moda, ya. Ah, el Emilio. No, el Emilio no compra choclo. Ya, ya. Ya. La galleta, galleta. ¿A dónde quiere que se lo lleve? La galleta compra. Ya. Ya. ¿Zorro? No, zorro no, come choclo. Ah, sí, come, ¿no? Ya. 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 Ya, córreme para los dueños. Ya, córreme para los dueños. Ya, córreme para los dueños. ¿Tiene que llevar? Ya, hay choclo, hay choclo. Hay choclo de camiña. ¿Quién quiere comprar choclito? ¿Eh? No, no, tú no. Choclo casero, no, no hay más comprado. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Choclo. ¿Los abuelos? ¿Los abuelos no vendieron los choclos? Sí, no, sí llevaron. Ya, llevaron los choclos ya. Ah, ya. Ya, eh, ¿qué otro comprador va a entrar? Eh, al... Al Leo, el Leo que compra choclo, ¿cierto? ¿Ah? Ya las abuelitas tienen que ofrecer choclo, ¿no? No. La idea es que se lleven todos los choclos, ya. ¿No? Ya las señoras tienen que comprar el choclo. Ya. Sí. Pero yo pago a la vuelta, ¿sí, ah? Usted ya me conoce, llamo. Estuve... No hay problema, no hay problema. Estuve en la Farcana, así que... Ahora estoy acá en el Festival del Choclo. Así que soy concejado, yo no creo que tengan desconfianza de mí, vos. No, ojalá que no. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya vecino. Y nosotros aquí, vamos a vender los choclos. Están lindos los choclos, ¿no es cierto? Gracias, gracias. Ojalá que venga otra persona para comprar. Buen comprador que venga nomás y que se nos te acerde, ¿no es cierto? No. ¿Cierto? Ya, ya, ya. Mirá, quedamos. Se nos acabó los choclos. Se nos terminó los choclos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprarlos del vecino los choclos. Vamos a comprarlos del vecino los choclos. Para que no se cogan los choclos. Vecino Queremos comprar choclitos ¿Usted nos puede vender choclitos? No, sé que los choclos le faltan un poco Están un poco verdes Están buenos los choclos Yo los veo buenos ¿Cuánto pagan? Nosotros queremos pagar 100 pesos los choclos Ah no, muy barato Pero si está mal a la venta Está mal a la venta Están igual que el Leo Son cagados Quieren pagar menos No, muy barato No, no lo vendimos ¿Ese vecino le vendimos? No, ya entonces guarde sus choclos Ya no nos vendan nada No importa, no nos vendan No, no lo vendimos vecino, ¿cierto? Sí, porque vamos a vender los choclos Quiere que se los regale Ojalá que se nos presente un comprador Nomás por ahí, un comprador bueno ¿Cierto? Sí, para que vendamos un mejor precio Sí, pues ojalá Mira, ¿quién es ese gallero que viene por ahí? Parece que hay un comprador nuevo, ¿no? Comprador galleta parece Pucha Aquí sí que nos sacamos los balazos ¿Cierto? ¿Viste? Este está encantado con los choclos Aquí la va haciendo huevos Para todo el comprador nuevo ¿Ya? Ya Pucha, este comprador también nos dice ¡Hola! ¡Ese está lindo choclos! Sí ¿Veis a vender choclos? Sí, estos choclos son de acá Tenemos con el vecino a media Está así bonito ese choclo A ver, voy a ver ¿Cómo están los choclos, da? Pucha, estos choclos son los mejores Que hay acá en Camiña ¿Cierto vecino? Sí, está mejor Mira, mira De mucho, mira, mira No, cóntale, cóntale Está acá, está acá Está acá, está acá Está acá, está acá Vamos a salir Vamos a salir Para Este compra un nuevo Sí Esta vez sí que me lo compro, ¿eh? Mire Estos choclos están Lo mejor que hay acá en Camiña A ver, a ver, a ver Voy a ver Ya, po, apúrate Ay, eso no puede abrir, ¿eh? ¿Ve? ¡Oh! Este choclo de donce Este es de Chiyaisa, po Uh, uh, de Chiyaisa Razón, po Está bonito, ¿eh? Estos choclos sí que me los llevo Cada choclo, ¿cuánto? Ah, 500 pesos Oh, no está mucho, 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 mucho No, está bueno, 500 pesos Oh, ¿qué dice el público? Bebe, no, 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 no No, está bien, está bien Mucho, mucho, mucho No, no, no A ver, a ver, a ver Son buenos choclos, mire Mire, puro jugo, mire Estos choclos les sirven para todos Oh, 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 está bueno Tiene hasta granos de oro Así es, ya Como veo que está bueno Así es que me lo llevo todo Ya Les dejo el saco Acá tengo el saco 80 sacos Ya, pero nosotros vendimos el choclo al contado Sí, puro Tiene que dejar pagado Antes de que venga a cargar los choclos Oh Igual que el Leo No, 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 no ¿Cómo que les voy a dejar pagado? No, ¿cómo? Sí, porque si no, no hay trato Porque hay altos compradores A ver, un momento, un momento El Alex Carlos también está pidiendo choclos Y él paga mucho mejor Momento, momento ¿Va a comprar los choclos? Claro, acá tengo la plata Listo, acá lo tengo Ya Pero mañana vuelvo, quiero ver, listo Así que los dejo el saco Nosotros vamos a tener los choclos aquí en la tarde Venga, cargarnos Ojalá, ojalá, ojalá Venga con confianza Los sacos va a estar acá Va a estar listo la carga Así que Voy a ver, voy a ver Ojalá que esté bueno Pero que no me fallen No me fallen No, no, casero Usted como comprado nuevo No lo vamos a fallar A ver, voy a ver Ya, listo Chao, amigos Así que pa' mañana Chao Venga a cargarnos Con confianza Ya, chao Ahora Tratamos un buen precio Y ahora Estamos cansados Hay que ir a comprar Alguita siquiera O Ya, pues vecino Vamos a comprarnos una cervecita por ahí Y Para refrescarnos Y después venimos a cortar los choclos Porque teníamos que entregar los choclos aquí a la tarde Así que vamos a dejar los sacos acá Y Vámonos A tomar una cervecita Ya, domitila ¿Qué hacemos ahora? No tenemos choclos ¿Qué vamos a hacer? Mira, ¿qué vamos a hacer? Los vecinos no nos quisieron vender choclos Entonces se los robamos Te doy una mejor idea Robémosle los choclos Me parece Ya Pero Me da un poco de pudor No Vamos nomás No, no, no Vamos nomás Vamos nomás No tengamos miedo Vamos Ya, bueno Porque por cagados Robémosle los choclos Ya Están lindos los choclos Hay que cagarlos los vecinos Ya, vecina Cuidado No nos van a pillar No nos van a pillar Si ya vi Mira No, no hay nadie Ni al norte Ni al sur Ni al frente No hay nadie Vámonos Con esto suficiente Vámonos Ya, vamos Pero ahora No vamos a vender choclos Vamos a hacer humitas Vamos a hacer humitas ¿Y dónde están las humas? ¿Dónde están las humas? Bueno ¿Quién va a ir a hacer las humitas? ¿Quién va a hacer las humitas? ¿Tanto te demoraste? Más de una hora Te demoraste Y demora Tengo que morir Y ya Ya, pensamos Humitas Entonces Hay humitas Humitas calentitas Hay humitas 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 Hay humitas, humitas calentitas de Chiyaisa, a las humitas, a ver los caseros, ¿quién quiere comprar humitas? Mira, vienen los vecinos. Vecino, 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 mire, tenemos humitas. ¿Están vendiendo? ¡2.500! Oh, tampoco, claro, pero nosotros queríamos cerveza en vez de humitas. ¿La compuña? ¡1.500! ¡Caro! ¡Humitas! ¿Están vendiendo vecinos? Sí, pues está caro, nos costó caro los chocos, los vecinos. ¿Están ricos? Vale la pena. Sírvanse, mire, prueben, están bien ricos los chocitos, las humitas. A ver, ojalá que estén más ricos que las cervezas. Sí, está mejor. ¿Cómo están? ¿Cómo está, vecino? ¿Vale la pena pagarlo o no? Sí, hay que humitar. 500 perros más, pues está rico la humita. Está bien, vecino. Chavo, vamos a pagarle entonces y vamos a comprarle todas las humitas. Sí. Ya, ya vecino, gracias, gracias vecino. Bueno, llévalos todos, no, no. Salud. Ya, vecino, tenemos que cosechar los chocos, ¿no es cierto? Ya, porque va a venir el comprador, el leo, y ustedes saben cómo es el leo. Ya, vamos a sacar los chocos. Parece que se dieron cuenta que nosotros les sacamos los chocos. A ver, a ver, a ver. Ay, no, no, con mi cabeza me duele. ¿Cómo les va a tomar? Bichoclo. ¿Cómo así? ¿Cómo? No, 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 no. Espera, calaos la cosecha. Espérala, hasta ocho. No, aquí, me voy, me voy. No, oye, oye, algo me olvido, me olvido, me olvido. Mire, mejor, llévese toda la chala. ¿Y qué vamos al día? La chala no me sirve de nada. Mi plata, mi plata, mi plata. Ay, que lo tomamos. Lo tomamos ya, vecino. ¿Qué vamos a hacer? Hoy, hoy. Los chocos, acá están. Están viejas los raros, los chocos. No, 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 no. Gracias.